Hola a todos yo soy Kevin y este es JMusic Stereo Y no paramos con las video reacciones aún tenemos más novedades y es que el día de hoy voy a reaccionar a los nuevos music video de Gang Parade ¿Cómo? ¿Ya no hay Gang Parade? ¿Qué está pasando? Y es que el día 27 de marzo finalizado el campamento WAC 2020 se anunció una nueva integrante para el grupo su nombre es Kiramei pero el grupo sufriría un cambio este fue dividido en dos nuevos grupos si gente algo así como pasó a Viz hace unos años pero según confirmó el buen Watanabe esta vez sería sin la liga que casi todos odiamos se anunció también quienes formarían parte de cada alineación siendo los grupos nombrados como go to the bed y paradise inmediatamente después del anuncio se revelaron los dos nuevos music video cada uno correspondiente a cada formación bueno gente sin más que decir comenzamos ya este es go to the bed go to the bed el detalle de esta alineación es que tiene a las integrantes más antiguas de Gang Parade en su alineación wow su estilo es parecido al actual Viz y el punto fuerte de esta alineación es que tiene monstruos como es Coco, Miki incluso Maika y Yua que son muy buenas wow otro detalle es que nuestra pelona Saki Kamiya no forma parte de ninguna de ambas alineaciones ya que está a puertas de su graduación de retirarse por completo de WAK y como decían algunos amigos no hay Gang Parade sin la pelona sonrisa y y y y y y y y ¡Gracias! Definitivamente es un estilo parecido al de Beast Y tiene un plus extremadamente genial que es tener a Koko y a Miki Les juro que he estado muy ansioso últimamente por ver lo nuevo de Gang Parade Ya no es Gang Parade pero son ellas Y vienen por partida doble ¿no? Dos music video a la vez Y esto nos da la oportunidad de ver debutar nuevas integrantes en cualquiera de ambas alineaciones Que claro, Paradise necesita más integrantes ahora porque son solo 4 comparadas con acá son 5 Me gusta, está genial Personalmente tengo la expectativa más alta con esta alineación Ya que integrantes más talentosas están en esta alineación ¿no? Como dije nuevamente voy a mencionar Koko y Miki son un par de monstruos en cuanto a vocalmente Vocalmente ¿Ooooh? ¿Si? Osea se nota que el video no tiene un presupuesto enorme pero aún así es creativo, interesante En ese sentido Wack nunca nos falla, siempre nos trae videos entretenidos Que te narran una historia y principalmente que te transmiten algo ¿no? Que te cuentan una historia, creatividad Esa es la palabra, Wack es creatividad Me gusta, está muy bueno Go to the beds Ajá ¿Así se pronuncia? No sé la verdad Y ahora, inmediatamente después Paradise Que ahora está con 3 integrantes porque recién ha debutado la nueva integrante Así que los siguientes videos que veamos de ellas van a ser 4 y esperemos que más Hermosa, Tsukino es hermosa Y Naruhita también es hermosa Y Naruhita también es hermosa Oh, me gusta Es más divertido que el otro Obviamente vocalmente no les podemos exigir lo mismo que la anterior alineación Pero está muy divertido, el concepto es interesante Y también, también se nota que no tiene un presupuesto alto pero aún así es súper creativo, interesante Miren, esa niña es una dulzura Pienso que si... Bueno, es un hecho que si Haruna Batchin no se hubiese ido, estaría en esta alineación Incluso puedo afirmar por completo que este proyecto de separar Gang Parade ya estaba previsto desde hace tiempo Tal vez desde hace tiempo Tal vez desde que firmaron sello con Warner ya se pensaba hacer la separación del grupo Porque el canal oficial no se llama Gang Parade Porque el canal oficial no se llama Gang Parade ¿Cómo se llama? Mentaiko 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 Que bonita canción Que bonitas máscaras de conejo maltratado Nunca había escuchado cantar tanto a Naruhita Definitivamente, le he hecho bien este grupo Porque cuando el grupo era Gang Parade con esa alineación de casi diez integrantes De diez integrantes Tenía una, máximo dos líneas en cada canción Y casi nunca la escuchabas cantar a la pobre Naruhita Estoy feliz Perdón Me emociono Conclusión Parece que ha sido una buena decisión de parte de Warner y de WAG Este... Hacer que el grupo se divida en dos Ya que les da más oportunidad a las integrantes de lucirse más, ¿no? De tener mayor participación en los temas, etc. Nos da un aire más fresco Y la verdad Somos muchos los que nos hemos quejado de los últimos videos O las últimas producciones Que ha tenido Gang Parade Desde que inició el sello con Warner Así que... Está mucho mejor definitivamente No es el lobo que a casi nadie le gusta, no Esto está muy bueno Pero... Nuevamente muchas gracias WAG Por brindarnos... Este tipo de maravillas Solo nos queda seguir disfrutando Muchas gracias por ver este video Recuerden suscribirse al canal Escribirme en la caja de comentarios Si tienen sugerencias Darle like al video Y compartirlo con personas que les pueda interesar este tipo de contenido Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chao Adiós